Con la preocupación de que el gobernador de la provincia, en vez de aprovechar el discurso de ayer en la apertura de sesiones para decir que convocaba a los docentes de la provincia para empezar a resolver este tema, que lamentablemente no se resolvió hasta acá, pero bueno, siguió con una actitud de descalificar y de confundir a la opinión pública sobre el fondo del conflicto docente en la provincia. Entonces, esto hace que uno piense cuál es la responsabilidad que tiene alguien que tiene la máxima autoridad política de la provincia para atender los problemas que tiene que resolver. Y que debería resolver cuando corresponde, ¿no? Y no perder tiempo. La falta de comprometerse para resolver un problema, y que en todo caso se expresó ayer en su discurso, dando cuenta de que no ha estado involucrado en el tema, ¿no? Porque la verdad que plantear que se ha cumplido con lo pactado, primero no va a haber leído ni siquiera el acta, ¿no? Porque el acta plantea una convocatoria, una mesa técnica para resolver temas pendientes, que finalmente se convocó tarde, y cuando se empezó a discutir, en vez de resolverse, dilató, se dilató, y terminamos con esos temas discutiéndolos ahora. Y después cuando plantea que el acta acuerdo estaba planteado hasta el mes de marzo, y que el año pasado le dijimos que así podíamos empezar las clases, ¿no? La verdad, ojalá pudiésemos empezar las clases. Nosotros no estamos contentos con estar hoy de paro y mañana de paro, y la semana que viene, 48 horas más. No es lo que esperábamos, esperábamos haber podido resolver y empezar el ciclo activo con cierta normalidad, ¿no? Porque aún cuando no hubiese habido paro, más de 60 escuelas en la provincia no van a estar en condiciones de iniciar, ni siquiera lo van a poder hacer el día miércoles. Entonces, digo, por lo menos haber iniciado el ciclo activo con los temas que tienen alcance más general y que, digamos, que involucran a la totalidad del sistema educativo resuelto.